¿Qué tal amigos de YouTube con un video acerca del Core EK-50? En este caso voy a hacer una presentación de algunos ritmos que tenemos en venta. Estos ritmos le quedan también a toda la serie PA. Le quedan al Liverpool, le quedan al Micro Ranger y obviamente al EK-50. También les quería comentar que la semana que viene, te esperen, tenemos una promoción ahí buenísima, una sorpresa. Algo que va a ser muy bueno para todos ustedes, así es que no dejen de estar viendo mi canal. Y bueno, pues vamos a continuar con los ritmos, algo que dice así. Que le digo algo breve, eh. Algo de Bronco ¡Suscríbete al canal! Algo de los temerosos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.